La ocupación militar de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero debe ser investigada, sostienen los diputados. Para ello decidieron crear una comisión especial que le dé seguimiento a los hechos antes, durante y después de la irrupción de militares y policías en el Salón Azul. No es simplemente una cosa que vaya, ya pasó y quedémonos quietecitos, ya el muchacho se va a comportar, no es ese el tema, el tema es que hubo un golpe fallido a la institucionalidad del país y el presidente estaba haciendo esas usarengas antes de entrar aquí a hacer el show de la rezada, estaba con esas usarengas que estaba incendiando a esa multitud, hubieron fotos de gente que estaba manipulando armas y que le decían, en esa red que le gusta de tuit, le decían a la orden presidente y chasqueaban la pistola. ¿Qué hubiera pasado si a alguien se le va un tiro en ese momento? Alberto Romero, Shafik Handal, Rodolfo Parker, René Portillo Cuadra, Dina Argueta y Guillermo Gallegos son los miembros de la comisión. Además, los parlamentarios avalaron la interpelación del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, quien responderá ante los diputados 17 interrogantes y las repreguntas que tengan los parlamentarios. La cita para el titular de Defensa es el próximo 21 de marzo. Hay que llamarlos, hay que ver realmente, vimos prácticamente cordones de la Fuerza Armada por todos lados, entonces hay que llamarlos, hay que preguntarles. Yo creo que es importante esclarecer este tema. ¿Por qué solo el ministro de Defensa y no el ministro de Seguridad y el director de la PNC? Bueno, en este momento son otros expedientes que se han visto, los otros están en estudio y siguen en estudio. Esta se convierte en la tercera interpelación que realizan a funcionarios de la gestión de Bukele durante el primer trimestre del año. Gana, el partido de gobierno está en contra de lo aprobado por los diputados. Y es una tristeza porque hay tantos temas importantes en la agenda nacional que podríamos comenzar a tocar o a ver, pero a raíz de este guión que tienen y que quieren alargarlo, vamos a seguir y vamos a participar. El titular de Defensa está obligado a presentarse a la interpelación para contestar las preguntas. De no hacerlo y no justificar previamente la inasistencia, quedará de puesto de su cargo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.